Las tragamonedas funcionaban de manera ilegal en locales comerciales y tiendas de Popayán y según las autoridades sus mayores usuarios son los menores de edad. De manera preventiva y por no cumplir los requisitos para su uso, las máquinas fueron incautadas por la SIGIN de la Policía del Cauca. Cuando los niños entran en el vicio de tragamonedas y eso esto conlleva a diferentes tipos de comportamiento, entre esos llegan hasta el hurto, llegan a realizar atracos y cosas por el estilo y es preocupante la situación en la que vamos a tener que hacer un balance con la administración municipal y las diferentes instituciones para ver de qué manera enfrentamos esta problemática. Las máquinas electrónicas estaban ubicadas en sitios donde se presentan con mayor frecuencia hurtos. Por esta razón se procedió a la incautación como medida preventiva. El llamado es a que desde nuestros hogares tenemos que hacer la prevención, el control a nuestros hijos, a nuestros menores de edad, que cuando les demos plata hay que ejercerles de alguna manera el control de qué manera están gastando y haciendo uso de este dinero. La sanción del funcionamiento de juegos de azar está regulada por la Superintendencia de Salud y el incumplimiento a las leyes acarrea suspensión de la autorización, permiso o facultad para administrar negocios de este tipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!